Yo fui modo de guira, si no te gusta esto se vira, esto no es mentira, aquí si hay mucha lira, mira No te desemboque, aquí se empezó algo y apenas son las doce de la madrugada, hora de hacer la jugada, si tú quieres que me envuelva Y yo quiero verte suelta, porque lista, yo sí soy realista, si tú quieres y yo quiero, vamos a sacarlo chispas Deja que te bese tú y yo, deja que te toque tú y yo, deja que te bese tú y yo, tú y yo lentamente amándolo Deja que te bese tú y yo, deja que te toque tú y yo, deja que te bese tú y yo, tú y yo lentamente amándolo Deja que te toque, deja que te bese, déjate llevar con lo que a ti te enloquece Deja que te bese, deja que te toque, déjate llevar y que el ritmo te sofoque Deja que te toque, deja que te bese, déjate llevar con lo que a ti te enloquece Deja que te bese, deja que te toque, déjate llevar y que el ritmo te sofoque Pues toma, te fuiste a la lona, tanto que roncaste que tú eres una leona, no es broma Usted mucho habló, yo le demostré, y quién ganó, este gallo está castado probado Pues si acaso vamos otro round, hola round, libra por libra en este paisaje Soy como con tu eternidad, hasta si quieta ya tú sabes Deja que te bese tú y yo, deja que te toque tú y yo, deja que te bese tú y yo, tú y yo lentamente amándolo Deja que te bese tú y yo, deja que te toque tú y yo, deja que te bese tú y yo, tú y yo lentamente amándolo Yo, where you at, dude, where you at, where you at, where you at, where you at, barbario, dostra, judo, judo Y baja el agua, el Seba con el primero, carlito Ja ja ja, ja ja, ja ja, ja ja, ja ja, ja ja, ja, ja ja, ja ja, ja ja, ja ja, ja ja ja